Si no, no tenemos que quedar acá todos juntos. Bueno, 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 voy a tomar algo. Yo a ver si yo te llevo algo. Quédate tranquila, quédate tranquila. No, decís que María no se va a querer. Eh, no, no, eh, no. Digo que el tipo está, no sé, está loco. Está loco, está enfermo. Perdón. Perdón el momento de mierda que te tengo que hacer pasar a vos. En el estado que estás así, yo no me lo voy a perdonar nunca. No digas eso, no digas eso, no. Te pido perdón. Es que, ¿sabés qué pasa? Que yo no supe manejar toda mi historia, toda mi vida. Yo pensé que los estaba cuidando a todos ustedes. Y hice todo mal. Vos no nos querías lastimar, no importa. Obvio que no nos quiero lastimar, si son lo más importante que yo tengo en mi vida, sí. Yo ahora que sé todo lo que pasó, estoy muy orgullosa de vos, en serio. Estoy orgullosa, sos... Yo creo que la mujer más valiente que conocí en mi vida. En serio, pudiste romper con ese destino de mierda que tuviste. Y acá estaba formando una familia. Toda la gente que trató de volverte loca. Mariano, Alex, vos le pusiste el pecho y te la jugaste por nosotras, mami. Estoy muy orgullosa de vos. En serio. No tenés que arrepentirte de nada. Chiquita. Te amo. Chiquita mía. Perdón. Con la puta madre, loco, me asustaste. Perdón, 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 perdón. Perdón, ya sé que no tengo que entrar por la ventana. Y me asusté. ¿Estás bien? ¿Te enteraste lo de Mariano, vos? ¿Qué pasó? Se escapó del hospital. No, ¿cómo se va a escapar del hospital? Se escapó. ¿Es una joda? Sí, me estoy... Sí, ¿no viste que estás lleno de patrulleros? Yo no entiendo cómo no te dijeron nada cuando entraste. No, no, es que no me vieron, perdón. Por eso te asustaste cuando entré. Sí, sí. Perdoname, mi amor. La verdad es que todo esto me tiene bastante mal. No sé, Rainy y Roque recién salieron corriendo para el hospital. Yo lo único que quiero es estar con vos, estar bien, nada más. Sí, yo también. Estoy harta de todo esto, te juro. De todo este quilombo. Bueno, no podemos estar un segundo en paz, no podemos charlar de qué vamos a hacer mañana a la noche. Sí, siempre pasa lo mismo, siempre pasa algo, estoy totalmente cansada. Sí, estamos bien, está todo equilibrado y de repente pasa algún quilombo que rompe todo. Bueno, ya va a terminar todo esto, tranquilo. ¿Te podés quedar conmigo esta noche? Tengo miedo. Sí, me quedo con vos. Tranquila. Gracias. Me quedo en la panza.